¿Tienes una idea para mejorar Albacete? Seguro que a menudo paseando por la ciudad se te ocurren ideas que harían de Albacete una ciudad más cómoda, más accesible, más verde. Cambiamos la forma de vivir y decidir nuestra ciudad. Llega MejoraAlbacete. MejoraAlbacete.es es una plataforma donde tienen cabida las propuestas ciudadanas para hacer de Albacete una ciudad mejor. Una iniciativa en la que todos los vecinos podrán proponer sus ideas o apoyar las que crean más interesantes, inscribiéndose en grupos de trabajo. Ahora los ciudadanos pueden decidir en qué invertir para diseñar entre todos la ciudad que queremos. ¿Quién puede participar? Todas las personas mayores de 18 años que estén empadronadas en Albacete. Y una vez que haga mi propuesta, ¿cuál es el proceso? Pasa por distintas fases de apoyo, evaluación, priorización y aprobación. Las propuestas que se hayan considerado viables y hayan recibido más votos son aprobadas por los propios ciudadanos. ¿Qué ocurre con las propuestas aprobadas? Al final del proceso, todas las propuestas que hayan sido seleccionadas se publicarán y se pondrán los medios necesarios para que se hagan realidad. Participa ya y haz tu propuesta. Hagamos de Albacete la ciudad que todos queremos.